¿Cómo podemos hacer para ensanchar nuestro corazón en el trato con Dios? Cuando hablo con Dios, nuevo DVD, 44 respuestas a preguntas que tenemos en el corazón. Cuando tratamos mucho a una persona, cogemos sus gestos, sus modos de decir, y algunas veces tengo que comenzar diciendo que no sé qué decirle. Verlo con los ojos del alma. Un mensaje siempre actual. En un corazón así cabemos todos.